Yo quiero mostrarles a todos los amigos televidentes lo que sucedió el pasado viernes en nuestro segmento El Doctor Atrevido, que no pudo ir al aire, pero lo grabamos. Resulta que dicen en Puerto Rico que entre broma y broma, la verdad se asoma. Pues Rosy Rivera nos reveló varias cositas, entre ellas en exclusiva y en primicia, quién es la nueva albacea de la familia Rivera. Ya llegó, ya está aquí el doctor. ¿Cómo? ¿Atre? ¿Qué? ¿Atre? El Doctor Atrevido. La paciente de hoy es conocida por muchos, es una querendona del mundo entero. Su nombre es Rosy Rivera. Bienvenida a la consulta del Doctor Atrevido. Gracias. ¿Estás lista? Dale. ¿Segura? Va. ¡Ay! Listísimo para ti. Vamos a comenzar. Luego de ser albacea, hay que destacar que todas estas preguntas son para realizar una evaluación y luego vamos al proceso, ¿no? Ok. Que es la terapia. ¿Para ver si estoy loca? No, nunca diría eso. Luego de ser albacea, ¿cantante o presentadora? Presentadora. Me encanta. Mejor amiga, Mirka o Chiquis? Mirka. Nuevo albacea, Jackie o Johnny? Jackie. ¡Ja, ja, ja! ¿Te hablas con Chiquis? No. ¿Te hablas con Lupillo? Sí. ¿Alguna vez has odiado a alguien? Sí. ¿A quién? Ah, Trino Marín. ¿Con qué programa de televisión no hablarías? Hay una lista. Gordo y flaca, suelta la sopa, TV y novelas, TV y notas. ¿Le sigo? Sí. Ah, eh... Bueno, creo que es ahí. ¿Eres millonaria? No. ¿Te has sido infiel, Abel? No que yo sepa. Sigue vivo. Última pregunta. ¿Tú? ¿Has sido infiel? Ya. Ya. I'm having enough. Ya. Tú estás mal, doctor. Tú estás loco. Seguimos con más. Ahí la tienen, Rosy Rivera. Muchísimas gracias por la confianza, por acompañarnos en este nuevo segmento. Y la semana pasada entera, varias cosas que destacar. O sea, es muy valiente el hecho de hablar de este tipo de tema. No había revelado quién sería el nuevo albacea de la familia Rivera. Ya, en efecto, nos confirmó que fue Jackie quien permanecerá con esa herencia de la fallecida Jenny Rivera.